Bueno, Pumas es colero de la clasificación, 3-0 perdió Pumas, el equipo de Nomo Vásquez va a tener que reaccionar en serio, va a tener que hacer algo con la Universidad de México, la directiva de Pumas, van a tener que hablar con los jugadores, aplicar alguna sesión a todos ellos, queda con nombres, verdad, Barranquilla es expulsado muy pronto, pero no es para un 3-0. Y la lesión de Verón, que también es muy pronto, lamentablemente Verón se lesiona al minuto 25, y ahí viene el gol, y después Tigres con Sobis, que anota su primer gol, Guerrón y Dueñas se apropiando del partido y terminan arrollando en el último minuto a Pumas por 3-0. Dueñas se viene subiendo su nivel futbolístico, cada fin de semana, no solo viene subiendo, o manteniendo un alto nivel futbolístico, con ganas, deseos de... En cambio, Pumas va bajando su nivel, va bajando su nivel todavía más... Pero no es medio, que no es lateral. Sí, que no es lateral. Ay, qué golazo, porque así la toca suave, o sea, no es un disparo bueno en una distancia, sino... Ahí la busca exactamente. Se da cuenta de que esa libre es un poco adelantado, por lógica. Memo Vázquez tiene las horas contadas, pues si no las tiene contadas, las va a empezar a contar, porque la situación se le ha complicado muchísimo. Es colero, y la universidad no puede permitirse ese lujo. No tiene tan mal equipo universitario para ir tan abajo, tan abajo, tan abajo. No sé, no sé. Que son cuatro derrotas. No sé, no sé, porque han pasado muchos técnicos, han pasado muchos directivos, y a mí me parece que el meollo del asunto es que no han habido contrataciones adecuadas para lo que es Pumas. A mí me parece que ahí, ahí radica el tema. Claro, la fácil es decir que Memo Vázquez no está haciendo bien las cosas, ¿a quién vas a traer? Ya han traído, hacemos una lista de los últimos cuatro torneos, cinco torneos. Yo creo que en la elección de los jugadores, hace cuánto que no hablamos de que el mejor jugador del torneo es de Pumas. Porque el goleador del torneo es de Pumas. Pero en esta ocasión eligió, se supone que eligió Sancho. No, no, bueno, el que sea, yo no voy a mencionar... Un hombre nuevo. Está bien, José Ramón, pero aquí entramos. Un hombre nuevo en la universidad. A lo que voy es de que en el funcionamiento, para lo que tú ves, en cuanto a este plantel, y al del torneo anterior, y al del torneo antepasado, y así nos podemos remitir a hace tres o cuatro años. Sí, pero de todos modos, el funcionamiento para competir por el título, a lo que estaba acostumbrado Pumas, yo creo que no han acertado en las contrataciones desde hace un buen. No hablo de esta directiva, hablo de los últimos, ¿qué te gustan? ¿Cuatro o cinco torneos? No, y se te lesiona tu figura, y se te lesiona... Sí, porque si analizamos bajo lupa lo que hace Pumas, no es tan malo, o sea, no es un equipo que no tenga calidad. Semana pasada vimos contra el América, lo que pasa es que realmente, y con Tijuana, que había tenido también buenos partidos, o lapsos. Buenos momentos. Sí, para buenos momentos, exactamente, para buenos momentos, o lapsos durante los 90 minutos, pero sí, no tienes jugadores de calidad que puedan inclinar la balanza a favor del equipo. Llega un momento que sí, la fragilidad es tan notoria, que se van contagiando, y jugadores que tal vez no atravesan un buen momento, caso opuesto a los de Chivas, lo que estamos platicando, ¿no? Se van contagiando los que andan bien, pero hoy en Pumas andan varios malos, y no logran conformar o hacer un juego consistente, o con el peso específico que necesita un equipo. ¿Quiénes son los dos primeros equipos de la tabla? Tijuana y Tijuana. Casualmente, coincidentemente, son los que mejor contrataron en este torneo. Sí, sobre todo Veracruz.